Oh, 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 gran carnavidad, sueño y con la mierda alrededor. Ya nunca es mi primera, ya es mi mensajera de paz y en tu amor. Oh, oh, gran carnavidad, nieve, un canto sueño y un cantar. Recorra, tu infancia, oh, gran carnavidad. Recorra, tu infancia, oh, gran carnavidad. Oh, oh, gran carnavidad, nieve, un canto sueño y un cantar. Recorra, tu infancia, oh, gran carnavidad. Recorra, tu infancia, oh, gran carnavidad. ¡Feliz Navidad!